Te podríamos poner como título bicicleta sin rueditas, y remarco lo de las rueditas, porque cuando los chicos se acostumbran a andar con las rueditas van muy seguros, pero llega un momento que hay que sacárselas y tienen que andar solos. Y me parece que eso es lo que está pasando hoy con el llamado Cargitrade. Este negocio que en la Argentina el año pasado fue muy floreciente de ingresar dólares desde el exterior, o disponer de capitales que estaban acá en la Argentina, colocarlos en debacks, que daban una tasa, y siguen dando, una tasa de interés mucho más alta que la inflación, y con un dólar virtualmente planchado, bueno, hacer una diferencia en dólares de rendimiento que no se da en buena parte del mundo. ¿Qué pasó, Hugo? Si uno toma los últimos 45 días, ese dólar planchado en realidad se empezó a mover y a hacer un colchón menos confortable, porque si tenemos en cuenta, hacemos un poquito de memoria, el primero de diciembre el dólar cotizaba 17,54, minorista, vendedor. Ayer llegó a 19,42, muy cerca de ese pico de 19,46 que había alcanzado el 28 de diciembre cuando se anunció el cambio de las metas de inflación. En el medio pasaron muchas cosas, una fue esa, otra fue que en Estados Unidos empezó a aplicarse algo que ya estaba previsto, una suba gradual de las tasas de interés y esto reorienta los flujos de capitales de corto plazo, digamos, los más especulativos. Por otro lado, hay un elemento local que realmente fue sorpresivo, aunque se venía gestando, que fue esta ruptura de contratos entre la bolsa de comercio, que se llama Vima, y el mercado de futuros de Rosario, el Rofex, que bueno, ahora cada uno va a actuar por su lado, la propia Vima va a hacer contratos de futuro a dólar y eso dejó también un tanto descolocado al mercado y cuando hay estos factores de incertidumbre, el refugio es el dólar. Es cierto que no falta mucho para que entre la temporada alta de liquidación de cosechas, aunque los problemas climáticos pueden reducir en algo el flujo de dólares, que el Ministerio de Finanzas, bueno, ya colocó un tercio de lo que pensaba colocar de deuda para este año en el exterior para cubrir el déficit fiscal, entonces son factores que me parece que tienen este zigzag, como los chicos que aprenden a andar en bicicleta, buscando cuál es el nuevo punto de equilibrio del mercado, lo que sí está claro que el piso de 19 para el dólar ya estaba muy firme e incluso ayer mismo fue sobrepasado por el dólar que hay que mirar realmente, que es el que tiene que ver con el comercio exterior, el dólar mayorista, que cerró la jornada en 19,14.